¿Vámonos a la votación? Yo por alusiones. No, ni modo. A ver, lo único que… Mira, mira, con su calma y todo lo que quieran. En efecto, establecen todo un modelo nuevo de impugnación. Caray, lleva años una carrera en Derecho, un semestre al menos el procesal de una materia y pretenden aprobar en tres días toda una ley de impugnación nueva. Pues, aunque fuera el ejemplo perfecto de un modelo ideal, eso, aprobar así una nueva ley es indebido, porque no la conocen, no sabemos ahorita la opinión de la barra de abogados, de áreas académicas, de expertos electorales. Entonces, nosotros mismos lees un tema, luego empiezas a ver las implicaciones. Es irresponsable a más no poder, pues. Y eso, la verdad, las cosas es que lo fueras y gobernara el PAN, lo fueras y gobernara el PRI, lo fueras y gobernara quien sea, pues. Entonces, no, digo, ese es el tema que estamos resaltando. Si creen tener los argumentos para poder defender sus cambios, abramos un debate público, abierto, transparente en ello. En el otro tema, una cosa es adelgazar y otra cosa es quitar el 84 por ciento del servicio profesional electoral. O sea, por eso se van a ver afectadas las áreas, porque las juntan, de expedición de credenciales, de capacitación de mesas directivas, de nuevas secciones electorales y de todo lo demás. Ese es precisamente el argumento, pues. Y en términos de propaganda, tiene un porqué la historia nos mostró que era necesario limitar a los gobiernos. Ustedes mismos se quejan donde gobierna otro partido, sí, está prohibido, eso sí no lo quitaron, eso sí dejaron la prohibición, para el gobierno es para el que están dejando que sí pueda entrar. Pues ustedes mismos se quejan en los gobiernos que no encabezan, pregúntenle a sus compañeros, siempre están diciendo, oye, es que el gobierno debe estar interviniendo. Por eso la Constitución deja sólo a salvo campañas de interés público, de salud, de educación, no de todos los servicios públicos. Es evidente, yo sé que le tienen un cariño al presidente, pero es evidente que viola la ley todos los días con sus mañaneras, es una intervención abusiva. Y eso que la ley lo prohíbe, ahora que no lo prohíba, Dios santo, pues, vamos a ver qué tengas. Eso es distinto a una libertad de expresión en tu tiempo libre, en días ináviles, en, digamos, una consulta, una pregunta, en el ejercicio natural, no tener una maquinaria gubernamental. Entonces, digamos, a mí yo el mensaje que les dejo es, me parece muy lastimoso, se los digo con sinceridad, estar haciendo una reforma partiendo de un odio a un árbitro electoral. Que no digo que ustedes lo tengan, pero claramente el presidente sí. La exposición de motivos lo dice, o sea, hace toda una crítica así basada en un claro odio pasado. Y claro, yo cuando escucho es que en el 88, digo, tenía 10 años, o sea, jugaba las canicas, pues. Es que es el problema, quieren gobernar el 2022 como si estuviéramos en 1988, pues. Y no es el mismo México, evolucionó México. De hecho, el sistema electoral evolucionó precisamente por los abusos que había y se fue limitando al gobierno. Y muchos de estos casos los pidieron ustedes mismos y nosotros también. Y qué bueno que fue así. Se cruzó la línea y se fue un exceso, sí. Se puede mejorar, sí, pero no ir marcha atrás como lo hace este paquete. Yo, mi invitación es hagamos cosas positivas, no negativas, pues. O sea, pudiéramos estar hablando aquí de segunda vuelta electoral, de registro público, de promesas de campaña, de acortar los periodos de gobierno, incluso de reelección, como lo tienen en otros lados, limitada. Pudiéramos estar hablando de muchísimas cosas positivas, pero en cambio estamos queriendo meter un traje a la medida para limitar a un árbitro electoral porque te cae mal y tienes un odio porque piensas que te hizo un fraude en el pasado. Dios santo, pues. O sea, la verdad es que no creo que sea lo que se merece México. Muchas gracias. No hay más.